hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y bueno como pudieron ver en el título del vídeo en esta ocasión voy a reaccionar a un vídeo bastante interesante les voy a compartir la pantalla para que conozcan la información general de este vídeo se titula esta es la realidad de muchos migrantes en eeuu este vídeo le pertenece al canal de lalo villar los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este canal este vídeo tiene 1500 me gusta yo por mi parte le voy a dar me gusta al día de hoy tiene más de 68 mil visualizaciones y solamente cuatro días que lo subió sin más ni más comenzamos dice la organización internacional para las migraciones registró 686 personas migrantes fallecidas o desaparecidas a lo largo de la frontera entre eeuu y méxico durante el año 2022 lo cual la ha convertido en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo el día de hoy me encuentro en el estado de california siendo los ángeles la segunda ciudad con mayor número de mexicanos en todo el mundo solo detrás de la ciudad de méxico creo que es sabido por todos que la vida en eeuu es bastante duro de mucho trabajo mucho sacrificio y mucho esfuerzo el día de hoy vamos a tener el testimonio de algunos mexicanos algunos inmigrantes para que ustedes conozcan su historia y cómo es la vida de un inmigrante en eeuu la realidad de la migración hola mi nombre es erika soy nacida en el estado de puebla y tengo 25 años en california oye eri pues primero platícame cómo llegaste aquí a los eeuu por una meta una casa desde méxico tú decías quiero tener una casa acá o allá allá y luego cómo llegas unos tíos me ayudaron ellos ya estaban recibidos aquí y cómo cruzas por la línea caminando en la garita de igual y como pasas tenías papeles de toda la cosa con papeles falsos de otra persona y la primera vez me agarraron porque no me parecía nada la de la foto la de la gringa y la segunda vez que intenté pasar gracias a dios pasé bien no tuve problemas y después aquí estoy no he regresado oye y finalmente existe esto de que los papeles y todavía se puede pasar o ya es más difícil de ese modo pues ahorita honestamente no tengo idea porque no he regresado verdad pero pues me imagino que sigue igual no va a haber gente que te parezcas demasiado y se te va a prestar por increíble que parezca pero hasta donde yo sé al día de hoy todavía pasa dar poder hacerlo entonces pues todo eso sigue igual oye y cuál era la ilusión o qué te trajo de venir a eeuu pues una mejor situación económica y el que te metió la idea fuiste fuiste naciendo con esa idea tuve mi primer hijo y dije yo no quiero estar aquí y dije me voy mis tíos fueron de vacaciones para allá con mi mamá y le dije oye yo me quiero ir para allá y mi tío dijo vámonos gracias a ellos yo llegué aquí en ese tiempo cuánto pagar yo creo que como unos tres mil cuatro mil aguas y tres pero pues en ese momento para mí era todavía mucho no puedes que me sentimos a 25 años oye y de ahí cómo fueron tus primeros años horribles horribles es difícil primero por la lejanía de tu familia es fácil poco a poquito te vas acostumbrando y sales adelante cómo es este proceso porque muchas veces nos lo pintan bien bonito de venir para acá y que tienes una mejor que todo es de color de rosa mejor calidad de vida sí porque te puedes dar lujos que tal vez en méxico no los puedes hacer o te va a costar más tenerlos pero es difícil porque pierdes tu familia pierdes tus costumbres de la cosa por otra y las navidades ya no es igual los cumpleaños menos yo jamás festeje mi cumpleaños hasta como a los 10 años de estar aquí y fue en un baile y pues que diera yo por tener un pastelito con mi mamá y es difícil además de la de la familia que cómo es esta cuestión o qué tan difícil es encontrar trabajo adaptarte pues empiezas obviamente como no traes el idioma y no tienes ni idea de lo que se te viene es muy difícil y encuentras los primeros trabajos lo más mal pagado yo empecé trabajando en los callejones vendiendo ropa luego conocí un señor que se llama guillermo y él vendía hot dogs entonces ellos tenían sus carritos piratas dejados que terminaba yo de venderle en sería con una señora que se llamaba ángela y éste luego me iba a vender juntos conmigo y ahí estuve mucho tiempo hasta que conocí a una amiga en un baile y me dijo que haces ahí y yo trabajando me dijo no te vas a ir a trabajar conmigo y yo en que en la oficina en ese entonces era manager de una oficina dental y yo dije ay por favor qué voy a hacer yo ahí no hablo inglés no sé nada del sistema ni nada dijo sí vas a ver te vas paso por ti el lunes y vas a entrar a trabajar gracias a ella entré a trabajar ahí y seguí en eso ya no me alejé del dentista empecé a conocer más gente y me salí de ahí fue a otra oficina y así hasta que me vine aquí a santa maría aquí ya no trabajé trabajo ciertos días ciertos días no pero pues por mi pareja por mi marido más que nada oye y cuál fue el evento más doloroso más triste que has pasado aquí o lo más fuerte perder a mi hija y estar sola el enfermarme de un cáncer de matriz y estar sola no tener familia el no tener fuerzas de levantarte y te tocó quimio y que crees tienes un niño chiquito que tienes que darle de comer y ahora tengo que hacerle un sándwich este mi niño me pasaba las medicinas me ayudaba a bañarme conté con amigos y si me ayudaron en su momento se los agradezco uno de ellos se llama jorge tiene un sonido se llama lamento chicano nunca se me va a olvidar ahora le renta a mi hijo en los ángeles tampoco nunca se va a olvidar su ayuda ellos me llevaban mis medicinas a veces veían a mi hijo jorge a veces pasaba y me decía que necesitas pues pasaba y me llevó al niño y ya lo llevaba a comprar cualquier cosa y me lo regresaban y así pero creo que lo más difícil de estar en este país es la lejanía de tu familia aunque pelés aunque dices ay pinche tía y pinche hermana no los aguanto y son chismosos pero es tu familia y es lo más fíjense a mí muchas personas me han escrito y me dicen oye alejandro porque no te vas a vivir o te vienes a vivir a los eeuu créanme que nunca me ha pasado por la cabeza también nunca he tenido la necesidad afortunadamente me va muy bien acá en méxico pero creo que no me iría porque yo tengo mucho apego con mi familia obviamente tengo muchísimos hermanos afortunadamente tengo a mis padres tengo a mi hijo tengo un hijo y obviamente tengo a mi esposa y créanme que al día de hoy al menos por mi cabeza nunca ha pasado que me vaya a los eeuu la verdad que estoy muy agradecido acá con méxico porque me siento una persona muy afortunada la verdad más difícil lo económico lo económico yo creo que es como en tu país no estás en méxico y tienes que trabajar para salir adelante o quieres unos tenis buenos pues tienes que ser aquí es lo mismo además aquí es más fácil porque dices tú unos tenis me valen 150 hay una bronca y el viernes cobro y te los compras y vives al día también se podría decir pero con la posibilidad de tener un poquito más de lujos de libertad económica de decir pues hoy me compro un carro lo voy pagando que no eres el dueño hasta que en cinco años pero tienes la posibilidad no sé en méxico ahorita cómo está la situación pero pues en mi tiempo estaba muy difícil oye y hace 25 años pues era diferente la comunicación con la familia solamente había teléfono y podemos ver un whatsapp una videollamada como era ese proceso de comunicarse con tu mamá de que vieras bien no que como pasaste pues puro teléfono manito puro teléfono luego dejé de comunicarme con ellos unos años problemas de familia regresé y pues ya la videollamada whatsapp ya mi mamá tiene celular mi papá también o sea ya es otra manera de y pues ojalá solamente espero verlos otra vez oye que te hizo aferrarte esos 25 años o que te hizo no regresar o que te ha hecho mejor dicho no regresar mi hijo tuve un hijo aquí y por él estoy aquí me gustaría que él terminara su carrera que forjara una meta de vida para él porque también supongo yo que tus papás están con vida sí gracias a dios los dos yo yo que uno de tus peores miedos es que sí que iba a pasar algo a veces cuando suena mi teléfono a madrugada digo ay dios mío que no sea méxico y es lo único que le pido a dios que me deje ver a mi mamá poderla abrazar poderla besar y a mi papi también de allí en fuera mis hermanas las quiero y todo pero no es como mis padres o sea ellas tienen a su familia tienen su responsabilidad de sus hijos pero el amor de una madre o de un padre siempre hace falta y lo estás viendo tu conventudio sí 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 ahora tengo a mis dos hijos aquí ya están grandes ya son adultos pero aún así sigue doliendo la lejanía de méxico sigue doliendo esas navidades de donde se juntan los tíos donde te echas tus vacachos y platicas hasta las 3 4 de la mañana y que el fin de semana llegan todos y uno lleva una cosa lleva otra y aquí no hay eso aquí todo el tiempo es trabajar trabajar y trabajar se te va el tiempo muy rápido y pues desgraciadamente uno no aprovecha muchas cosas que teníamos que ponerles tantito más amor y decir ay en esto me voy a enfocar un poquito más que en ir a trabajar el domingo pero dices no si no trabajo el domingo no voy a cabalar para esto o no va entonces tienes que y deja uno a sus hijos por irse a trabajar tu mismo estilo de vida te tiene amarrado a no dejar de trabajar a la jaulita de oro a la jaulita de oro entonces si la pregunta es regresarías a mí sí sí regresaría a méxico pero es difícil es difícil porque es empezar como de cero es como si fueras a nacer otra vez yo creo no tengo conocimiento ni en qué trabajaría en méxico para tu pensamiento y tu idea de todas las personas que has conocido aquí en eeuu cuánto porcentaje crees que quisieran regresar a su país de origen depende la ciudad de donde sea yo creo que hay ciudades en las que dices tú no me gusta mi ciudad o mi pueblo no soy de pueblo yo me quedo en la ciudad aquí en eeuu pero yo creo que de un 100% yo creo que un 90% si le gustaría regresar a su ciudad exacto yo digo como te dije hace rato si tú vienes por una meta de este país decir quiero mi casa o quiero construir o quiero un negocio y me voy a regresar hazlo y no tengas familia porque si tienes tu familia te estancaste ya dices ya al rato siguen los nietos y ya no te vas ya aquí tengo mi vida aquí me establezco aquí me quedo oye si tuvieras la oportunidad de hablar con erika de hace 25 años justo en el momento en que tomó la decisión de venir al país aquí a eeuu qué le diría vámonos sí sí vámonos porque me siento muy orgullosa de mí de no deberle nada no te arrepientes de haber venido no mis hijos tienen mejor vida entonces creo que ya después de cierta edad los logros de tus hijos es lo que dices vale la pena no 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 a mí también me pega mucho pero la verdad pero la verdad ya cuando tiene unos hijos y dice ay que no se me haga un vago que no no caigan las drogas o en el alcohol o que no se me case chiquito ahora ya quiero sacar al grande ya tiene 27 ahora ya lo quiere rifar y no sale ahora yo ya casi ya órale pero es bonito que ellos logren sus metas mi hijo el más chico se acaba de graduar la universidad y para mí o sea si cuando se graduó de la high school fue algo para mí wow para mí yo no como mamá todo el mundo se graduó se graduó no todo eso es mucho mucho que ver con tu esfuerzo no y todo lo que le enseñaste y los valores que le inculcaste y las ganas de salir adelante porque creo que uno de los principales valores que tienen los migrantes aquí de estados unidos es ese coraje esas ganas de salir adelante esa resiliencia ese a pesar de que te esté doliendo con todo el corazón y que sientes un dolor en el pecho te paras al día siguiente a las cinco de la mañana seguir trabajando y dices no puedo decir no te sientas enferma o no te levantas háblos porque aquí hay que pagar aquí nadie te regala nada te darán un taco un día dos pero tres ya te dicen echarle ganas y es normal a veces también hay gente que te acepta en casa y te da hospedaje cierto tiempo pero después de un mes y no es y no es mala onda o sea yo no lo yo no juzgo esa gente que llega alguien de méxico y ok mi hijito mi hijita te ayudo no te yo te apoyo pero pues ya llega cierto tiempo en que desgraciadamente salida adelante por ti mismo y hacerte responsable lo que te toca pagar porque estamos todos iguales o sea trabajamos por salir adelante y desgraciadamente pues no podemos echarnos cargo de toda la gente quizás en méxico pasa distinto no pues sí porque yo leo mamá porque mi hijo tiene 27 años y vivía contigo aquí a los 18 ya se van dice es que es otra otra vida es diferente y si es cierto es cierto sea pero mi hijo de 22 vive solo en los ángeles y el de 27 vive conmigo y yo digo si es muy diferente la educación aquí te hacen más independiente o te haces independiente más rápido te haces responsable más rápido pero si sabes llevar la vida lo más tranquila que puedas y tratas de no meterte en problemas lo normal trabajar para salir adelante y todo haces bonita vida haces una bonita vida yo ahorita pues yo estoy en la gloria honestamente yo tengo cuatro años y me siento bendecida porque pues ahora sí cuento con alguien de decir si hoy me siento malo y no trabajo o sabes que me falta esto aquí está y antes no porque antes pues miren yo les voy a dar mi punto de vista acerca de que se puede vivir bien solamente en los estados unidos la verdad que yo creo pienso y tengo la plena seguridad que también se puede vivir bastante bien en nuestros países por ejemplo yo vivo bastante bien acá en méxico me va bien porque obviamente trabajo hay personas que creen o piensan que pueden vivir bien en su país sin trabajar y también piensan que cuando van allá a los estados unidos van a hacer lo mismo es decir yo creo que no no importa en el país en el que estemos por ejemplo si están en colombia en méxico hasta en eeuu si las personas no trabajan pues obviamente no va a importar en el país en el que estén pero obviamente si trabajan no importa si están en eeuu en méxico en colombia yo creo que la clave del éxito está en trabajar si me sentía mal yo solita me lo decía te sientes mal párate y vámonos y así trabajaba enferma y con gripa o con lo que tuvieras no puedes faltar a trabajar y ya pues ahorita ya no ya ya es muy diferente pero es bonito el país es bonito tiene sus leyes aquí es en la ciudad de las leyes si tú te portas bien todo sale perfecto en los últimos años había una división bastante controversial entre los estados santuario y los estados que no lo son pero en 2023 cómo es vivir de inmigrante en eeuu miren y si hay que explicar un poquito que cuál es la diferencia de vivir entre un estado santuario a otros que no lo son y es que los estados santuario brindan beneficios a quienes no tienen estatus migratorio como por ejemplo pues les otorgan licencias para conducirlos lo cual le puede dar acceso a adquirir un auto y sobre todo seguro para el mismo algunas personas también podrían trabajar con un city number que facilita encontrar un buen empleo pero eso sí cabe aclarar que no porque sea un estado santuario una persona no puede ser deportada ya que si cometes un crimen cometes un delito claramente pues vas a ser sacado de este país los estados santuarios como california connecticut washington illinois minnesota y maryland son algunos de los estados santuarios hola mi nombre es jose martínez vengo de la ciudad de méxico y tengo 37 años viviendo aquí en california primero cuéntame cómo llegas a estados unidos bueno hace 37 años más o menos pues pasando como toda la gente pasa que no tiene permiso de venir a este país caminando por la línea cuando todavía se podía no antes era más fácil ese no antes era muy sencillo de hecho nada más parecía tenías que parecer un poquito que no estabas tan prieto web y pasar caminando y hablar poquito inglés no había tanta revisión o sea tú ni siquiera tenías papeles nada 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 más así ahora le pasamos oye al cómo llegó este pues esta idea de venir para acá pues la verdad básicamente era porque tenía ganas de conocer otro tipo de vida no nomás la que existía en mi país de origen pero quien te habló de eeuu como te enteraste de venir para acá como llegas a california ok tenía un amigo un amigo que me escotorreábamos de chavos él se vino para acá puso un negocio y un día me dijo por qué no te vienes para acá tú eres bueno para los negocios y a lo mejor acá te va chido y así la idea de nada más un día esas que me voy para eeuu y me vine así sin previo aviso ni nada tenía como 19 iba a cumplir 20 años te dio miedo no porque realmente cuando vives en una ciudad tan grande como la ciudad de méxico eeuu se te hace como ir a puebla jalisco cualquier estado de la república mexicana oye y cuando llegas acá a esa corta edad cuáles fueron los primeros problemas o a qué te enfrentas primero un poco la barrera del idioma porque en aquellos tiempos aquí casi no se hablaba español de hecho la gente que hablaba español trataba de no hablar español porque en ese tiempo la migración era un problema que la gente se enfrentaba verdad que ibas caminando y de repente la migra como las películas no sé si de hoy pero antes y la gente corría y todo eso eso fue uno pero yo no tuve fíjate que no tuve esos problemas la verdad nunca nunca tuve un encuentro con nadie hasta que fui a arreglar mis papeles eso fue la primera vez que la migra y cómo fue tu adaptación al inglés extrañamente yo este sabía un poco de francés entonces cuando ya estás acostumbrado como a otro otra lengua que no es tu lengua nativa como que ya tu cerebro tiene ese switch entonces por ejemplo no había mucha televisión en español no había mucha radio en español y eso me ayudó aparte convivía con gente americana entonces empecé a hablar como ellos en mi poco entendimiento decía ojos están hablando de la silla de la comida de la mesa de la ventana de lo poquito que vas agarrando y después fue perder el miedo a decir cosas equivocadas y yo decía este me duele la panza me duele el estómago y en vez de decir de una manera de ser de la manera que yo podía y a la gente le daba risa y me decía no así no se dice dice así ok gracias empecé a en vez de decir gracias a decir thank you en vez de decir de nada así empecé a decir poquitas palabras hasta que alrededor de un año ya más o menos me comunicaba con la gente yo podía ir a un restaurante y pedir mi comida sin problemas y así pero fue algo se pudiera decir de una manera muy natural si tú crees que te ayudó el no parecer tan mexicano como es el estereotipo del mexicano que llega de inmigrante aquí a eeuu bueno lo que me ayudó en realidad fue ser trabajador porque al estar trabajando no tienes tiempo de estar de ocioso en la calle ni nada este después siempre me han gustado las cosas buenas me entiendes vivir en una buena zona aunque pagará más pero vivir en una zona que no estuviera tan junto de toda la gente mexicana por lo regular siempre estoy viviendo en casa de americanos entonces pues ahí te ayuda porque estás lejos de la raza como si se pudiera decir tú cuál crees que son los principales problemas que se enfrenta un inmigrante aquí en eeuu bueno problemas que te trae ser inmigrante o provee o problemas que traes por ser inmigrante los dos ok primeramente por ser inmigrante no creo que haya problema verdad porque conozco inmigrantes de todo el mundo chinos rusos alemanes canadienses sudamérica centroamérica de europa y el problema es el que traemos como inmigrantes es que por ejemplo somos indisciplinados en muchas veces en nuestros países hacen lo que quieres no hay una regla y las reglas si se rompen se pueden arreglar de otra manera verdad no tenemos disciplinas no es ofender a nadie pero es la verdad la realidad flojos o muy conformistas no tenemos visión al futuro pensamos que venimos aquí por unos años y nos vamos a regresar a nuestro país entonces no hay a veces ni siquiera una visión realmente de lo que la gente quiere de este país o por estar aquí como es llegar aquí a los 20 años y encontrar trabajo con donde tocas puertas a qué te enfrentaste bueno al principio la discriminación una por el idioma y lo chistoso era que los discriminadores eran mexicanos y muchas veces indocumentados no es que aquí todos hablamos inglés y yo de verdad ok bueno gracias otra no tenía transporte en este lugar tener un carro no es un lujo es una necesidad porque tú ya ves las distancias que hay de lugar y lugar entonces si no tienes un transporte no tienes realmente la oportunidad de tener un buen trabajo o sea vas a tener que agarrar lo que me pague el vecino por cortarle su yarda o lo que sea me entiendes lo que esté a mí a mi alcance este ese es uno y la otra expresión que no conoces las cosas que se hacen aquí porque se hacen aunque los hagan mexicanos lo hacen de una manera diferente a lo que se hace en méxico el nombre de las herramientas es diferente o hay unas herramientas que nunca en tu vida has tocado entonces dicen ok corta el pasto te dan una cosa que tú dices pues esto cómo se prende dónde se lee verdad y todas las instrucciones están en inglés y si no sabes inglés ese es un problema básicamente son esos más o menos a lo que me enfrenté pero nada que no se pueda superar nada que no se pueda salir adelante salir adelante claro oye y cómo lidias con estos pensamientos de pues añorar tu casa tu familia tu comida es que yo creo que realmente no no puedes añorar algo que no has tenido no por ejemplo en el caso de cuando vienes de un país no quiero decir que méxico sea un país pobre pero en mi caso yo era pobre este que podías añorar si aquí comías tres veces al día este a lo mejor dices la comida de mi mamá pero aquí también hay comida buena sabrosa yo creo que no no tienes mucho que añorar sino lo mejor al anhelar algo mejor no aparte empiezas a ganar bien te empieza el chido empiezas a comprarte ropa que nunca pensaste comprarte tener el carro que nunca pensaste tener vivir en una casa que nunca pensaste vivir entonces todo eso te quita la añoranza y damos en más expectativa de algo mejor no yo nunca te dices tus problemas no es cuestión de un mis papás mis hermanos la palomilla la gente bueno mi familia vive aquí y aquí vive mi mamá mis hermanos todos viven aquí ellos se vinieron después de ti o ya yo me los traje tú te los traje sí como normalmente uno se viene primero y juntas una lana mandas a traer a tu hermano el más grande el que sigue de ti para que le chingue y luego entre los dos trajimos al resto de la familia tú crees que eso también te ayudó a ti a pues tal vez a no extrañar los tanto y así no porque no soy muy allegado a mi familia más bien mi familia es la que yo formó con mi esposa mis hijos pero no soy la clásica familia muega no ves que le dicen en el de que están todos juntos que donde comen uno comen todos y una me da independencia verdad y me da tranquilidad no me meto en sus problemas niños en los míos te regresaría a méxico y como no si de hecho eso es lo que quiero hacer que te llama ahora después de 35 años regresar a tu país bueno una que ya terminé de de criar a mis hijos de datos están bien están vivos comen trabajan son semi independientes porque todavía dependen un poco de mí porque viven en mi casa pero ellos pagan sus cosas hacen su vida normal como si como si no necesitarán de mi verdad más que les proveo todavía hogar el cual ellos ayudan con algo porque es parte de su educación pero ya terminé de hacer mi trabajo aquí ahora quiero regresar no para vivir una vida holgada sino para cumplir otro tipo de sueños oye y has regresado a méxico entonces sí sí he ido cómo tuviste papeles bueno eso es una historia me adoptó una familia americana y cómo sucedió eso bueno hay una este hay un trámite donde alguien te adopta como su hijo su familiar y vas y te adoptan a los cuantos años era como veinticinco o veintiséis años más o menos nunca había escuchado de esa modalidad no es decir mira en cosas de migración hay cosas que ni te imaginas que existen el problema es que no conocemos la ley verdad entonces este gracias a dios esta familia fue amable conmigo me conocieron dijeron es muy trabajador eres muy honesto era travieso como todos los jóvenes de 25 años pero ellos me hicieron ayudar y me dijeron te vamos a dar algo que a lo mejor no signifique mucho para ti pero lo queremos ser de corazón y eso fue lo que pasó y fue lo mejor yo creo no mejor regalo fue lo mejor aunque sigo trabajando igual y sigo teniendo la poquita disciplina que tengo este porque eso es lo que más me ha ayudado más que me hayan ayudado con mi estatus migratorio tú crees que el migrante que tiene una expectativa de eeuu hoy por hoy sea la misma o sea esta cuestión del sueño americano de venir a hacer dinero de tener como una casota una camionetota todavía se sigue teniendo ese ese anhelo esa inspiración si si debiera de ser este lógicamente la economía mundial no solamente de este país está en poquito descontrolada pero como te vuelvo a repetir a veces el sueño no no es mágico todo sueño tiene que llevar primeramente una estructura verdad donde estoy a donde quiero llegar que es lo que necesito hacer entre verdad y este y si yo creo que se puede porque en realidad hay muy buenos trabajos paga muy bien si sabes hacer algo también verdad y si eres disciplinado y si eres trabajador pero también hay muchas facilidades a hoy que antes no había por ejemplo hay mucha visa de trabajo te dan visa de trabajo para la construcción como enfermero para el campo para muchos otros ramos que la gente no sabe pero si se informan ahí están oye y cuál crees tú que sean los las cosas malas que hace la raza o esas cosas que tú dices híjole es que aquí las fallas que tiene un inmigrante que llega por primera vez a los primeros años aquí a eeuu aunque lo primero es que la mayoría de inmigrantes pues vienen de vivir en su casa entonces no están acostumbrados a pagar nada porque allá por la mamá y el papá son los que llevan el gasto de la casa entonces aquí no puedes hacer lo mismo aquí tienes que primeramente hacerte responsable del de tu vida otra de las fallas es que a veces la gente cree que vive en méxico tú te acabas de comer una paleta o algo que trae una envoltura y lo primero que hace la gente quizás será educación pero para mí no creo porque te digo yo en méxico viví muy pobre pero aquí luego luego me cambié el chip dije estoy en otro lugar como cuando vas a la casa de alguien no puedes llegar a quitarte los zapatos y subir los pies a la mesa y tirarte un pedo donde quieras tienes o sea se tiene que respetar todo eso y se tiene que hacer este pues sí conciencia de que ya no es tu casa de que ya no estás en tu país y de que tienes que aceptar las reglas de ese país o las reglas de esa casa en eso yo creo que mucha raza batalla porque realmente no le gusta no le gustan las reglas no no le gusta obedecer a nadie oye tú cómo ves que los norteamericanos ven a los mexicanos al paso de tus años porque ha tenido cambiando durante este tiempo que todo esto de aquí este pensamiento ha ido cambiando y se ha ido modificando no cualquier que sea la percepción que tienen ahorita de nosotros honestamente el americano aprecia mucho al mexicano trabajador al trabajador no a todos o sea porque para ellos no eres mexicano para ellos eres una persona que merece ser recompensado por el esfuerzo tan grande ellos saben lo que nosotros hacemos con las personas que trabajo mi hijo vino con visa de del campo y ellos cuando les dije que si le daban trabajo ahí dijeron sí y sin problemas ellos le firmaron para sacarle su visa para lo que él estaba trabajando y ya no tuviera ningún problema que no tuviera ningún problema incluso le pagaron la visa por ejemplo él ahorita está trabajando y los patrones lo consideran mucho porque es trabajador porque no falta porque llega tiempo y él ha aprendido esa disciplina porque yo le he dicho y la gente nos quiere mucho la verdad no es cierto que el americano pelea porque le quitamos su trabajo no por ejemplo mi patrón maneja como cuatro o cinco compañías de su propiedad al mismo tiempo o sea no creo que yo llegue y le diga te voy a quitar ese trabajo no ellos ven el esfuerzo y de hecho hasta nos admiran porque por ejemplo a mí me dicen hey jose como como aprendiste inglés y les digo pues en la calle así hablando nomás dijo porque si tu acento no es como como que ya hablabas antes como que aprendiste de los americanos digo pues sí pues de ahí aprendí guau y de veras nunca y si escribes inglés sí hay cosas que las tengo que buscar en google ahora que es más fácil pero pero sí oye y ya por último si regresáramos el tiempo y jose visitar a ese jose del pasado le dirías que se venga a eeuu o que se quede en méxico no así que se venga sí sí sin duda le diría que se viniera de otra forma diferente solamente pero de ahí en fuera como se venía de otra forma o sea que tratar de venirse legal así este que antes de venir se preparara y aprendiera inglés básicamente sería eso porque estuviera mejores oportunidades o a lo mejor le dijera sabes que llegando ponte a estudiar para que sepas hacer otra cosa y ganes este señor me cayó muy bien está muy centrado la verdad que estas son las personas que me gustaría ver que cuando llegan a eeuu se la llevan por la derecha y tratan de sumar y no de restar más oye durante esos 37 años nunca te pasó algo que que dudaste de estar aquí o que te dieran ganas de regresar no fíjate aunque el primer año fue muy difícil porque pues la adaptación no conoces a nadie este parece que todo está en tu contra de hecho mi papá que ya no vive pero en ese tiempo me decía vente te compro un taxi te compro una mudanza te pongo un puesto en el tianguis o sea él trataba de que yo me regresara y le dije no porque sabes que yo salí con una ilusión y con un sueño y si yo me regreso sin ese sueño se hace cuenta que hubiera desperdiciado no solamente los años que me vine o el tiempo que paseo la o los problemas que paseo los contratiempos que pase sino también hubiera perdido la ilusión de y sea yo hubiera pensado que todo lo que tú quieres o lo que tú sueñas no se cumple no es imposible y que soñar es sólo para los que tienen dinero para los que pueden o los que van a la escuela los no sé que fuera para todos menos para gente como yo y que te dice tu papá no dice pero es que que haces allá mira está bien difícil déjame si aquí tengo que morirme tratando de buscar o de alcanzar mi sueño pues aquí me muero pero y después de 37 años lograste tu sueño sí sí gracias me ha ido muy bien este país me ha tratado muy bien muy bien he estado muy muy bien y he estado más o menos y estado todo este entre que quiebro y no quiebro pero siempre gracias a dios nos ha ido bien o sea si ahorita tú me dices cómo consideras tu vida en eeuu yo te dijera es una buena vida los inmigrantes en eeuu provienen principalmente de méxico la india y china y es que eeuu es el principal receptor de inmigrantes a nivel mundial en 2020 la población de origen hispano en eeuu superó los 59 millones de habitantes de ellos aproximadamente el 61.5 por ciento son provenientes de méxico este año 2023 terminó para las autoridades fronterizas de eeuu con sobre 2.4 millones de inmigrantes en la frontera suroeste del país el número más alto que se tiene registrado siendo septiembre el mes con mayor tráfico se calcula que hay 45 millones de inmigrantes en los eeuu y muchos de ellos no cuentan con una situación legal en el país se estima que son 12 millones las personas que no cuentan con documentos legales bueno pues buenas tardes mi nombre es israel y yo estoy aquí en los eeuu alrededor de 25 años saludos cuéntame cómo llegas a eeuu pues en resumen mira me vine yo llegué aquí a la edad de 18 años pasé por el cerro y por qué cerros ya sé por tijuana por tijuana llegué a tijuana caminaste caminé aproximadamente unas unas 6 7 horas es una situación donde donde no te esperas que es lo que viene adelante pero sin embargo pues ya ahorita estos años pues vienen ya pasaron más de 25 años y pues yo creo que es una experiencia que a lo mejor en lo personal pues tenía yo que pasar no y pues estamos aquí estamos contentos estamos a gusto california nos ha recibido creo yo depende de uno también con los brazos abiertos hemos trabajado tenemos familia aquí todo entonces pues gracias a dios ya estamos bien como te nació ese interés de venir a eeuu pues fíjate que es una locura es de esas de esas cosas que el amigo llega y qué onda que no sé es que allá que el gabache que este entonces a su vez yo dije bueno pues empezó a entrar la espina y pues allá digamos que no andaba a lo mejor muy muy bien que digamos pero dije bueno pues ya de lo de lo que era dije bueno pues nos vamos tus papás que te dijeron no pues fíjate que bueno nada más está mi mamá pero sí la verdad es que no se la esperaba se lo confesé en este caso mi mamá y pues obviamente un chavo pues ya sabes loquillo vago estás loco no que vas a ir a hacer allá nada que ver y nadie me la creyó ni mis hermanas ni nada entonces simplemente fue un un x no un vámonos para allá y hasta cuál fue tu ilusión tu anhelo tu sueño de venir para acá no te digo te vuelvo a repetir ninguno realmente fue nada más es cuestión de vámonos no esperaba ni qué ver ni qué hacer ni a dónde voy a llegar ni cómo va a estar lo que sí me pasó una cosa muy curiosa y yo decía cómo voy a hablarle inglés si no sé hablar inglés qué voy a hacer no pero dije bueno pues aunque sea señas así fue como llegué y pues por así que a lo bruto fui aprendiendo fui este como se dice pues conociendo ya a la gente y todo entonces fue como me fui pues digamos acoplando fue difícil fue difícil porque aquí santa maría comparado con méxico obviamente es un lugar muy chico ya estando digamos tres meses cuatro meses aquí ya ya la empezaba a sentir y decía no no ya me voy pero también decía yo cómo me voy a ir o sea con que no tenía trabajo duré mucho mucho tiempo sin trabajar así bien a bien como unos seis meses le batallé aquí pues para la gente que no lo no no conoce santa maría es un lugar está muy bonito este clima y todo si está padre pero aquí lo que más se trabaja es en el campo entonces yo lo que hacía es desde que como no conocía a nadie pues me iba caminando no pues vete a buscar allá vete a buscar acá y así ya que tenías familiares no no sólo cómo llegas a rentar me viene con una persona que ya había estado aquí un año y esta persona tenía unos amigos aquí entonces cuando llegamos no me esperaban yo le dije este al al chavo bueno pues qué onda con quién me voy a quedar a dónde vamos a llegar no y dice sabes que dice vamos a llegar y pues llegando llegando pues vamos a preguntar no sea sabes qué onda te puedes quedar a ver de qué manera nos podemos acomodar ahora le va entonces sí llegamos y el del departamento habló conmigo me dice sabes que mira así se pueden quedar tú sí te puedes quedar porque nada más lo esperábamos a él tú sí te puedes quedar pero va a venir un hermano entonces se va a tardar aproximadamente un mes dos meses depende y en lo que viene pues te puedes quedar y dije no pues órale no gracias y cómo nos acomodamos cuestión así digo porque la neta no traigo nada o sea la verdad no tengo ni para comer pero fíjate que esas personas este o esos chavos no ya no los no los he vuelto a ver este desde hace mucho tiempo pero sí sí me hicieron un par si hicieran de los de que sabes que una no pues vamos a la este al súper este agarramos la comida y pues ahí como es en lo que te alivianas pero al pasar el tiempo pues obviamente llegó si va a llegar su hermano y si hablaron con mi sabes que pues es que ya va a llegar mi carnal y pues la verdad este no no va a haber chance no entonces volvemos a lo mismo otra vez a buscar pero pues todavía yo no me establecía todavía no sabía ni qué onda fueron experiencias de no encontrar trabajo de a lo mejor de que pues no conoces el sistema no conoces a dónde ir cómo hacerle entonces y si batalla en ese aspecto si batalla oye y en esos momentos más pues difíciles de que le estabas pasando aquí en santa maría que le decías a tus papás en ese tiempo no pues fíjate que este después de que yo llegué aquí duré como aproximadamente unos ocho nueve meses sin hablar porque pues no es como ahora celular y blablabla no en ese tiempo no tenía o sea entonces tenías que hablar y sabes que comprar una tarjeta hablar por teléfono blablabla y pues yo no tenía esas posibilidades y tampoco no este ni trabajo ni nada entonces yo no quería como que también preocupar a mí a mi familia no en este caso pero sí sí duré bastante sin hablar para allá con mis hermanas y todo cuáles son los mayores sacrificios para un inmigrante que llegue a eeuu híjole pues yo me imagino que hay infinidad de historias infinidad de cosas pero para mí en lo personal pues puedes dejar tu lugar no tu esencia tu familia principalmente o sea es la familia en este caso pues por ejemplo mi mamá que nada más ya vivíamos ella ella y yo en solos allá en méxico tengo cinco hermanas soy el único hombre y el más chico y ya todas se habían ido de la casa y todo entonces pues este pues sí yo creo que fue lo más difícil para mí eso y adaptarme porque a lo mejor les pasa a muchos como yo que no se adaptan al 100% estar aquí porque hay muchas cosas que a lo mejor pues extrañas anhelas no yo era de las personas que a lo mejor por cómo me crío como crecí tú sabes la calle el baile viene viene todo junto entonces ya al venir aquí pues las vueltas y das vueltas y pues no haya esto un lugar es un sacrificio sí pero vuelvo a lo mismo sea sin embargo yo creo que ha valido la pena para mí este hice un cambio muy radical de 360 grados y para mí pues yo siento que a lo mejor dentro de mi locura fue lo mejor que pude haber hecho en algún punto de tu vida te arrepentiste de haber venido no tanto como arrepentirme sino que si desea y cuál es que pues a qué me vine que estoy haciendo aquí no pero ya después vuelvo y repito o sea ya empiezas a conocer a ver y dices bueno pues yo creo que sí para mí en lo personal fue lo mejor que pude haber por hecho dentro de mis locuras porque pues yo honestamente yo no andaba y entonces pues es muy difícil de romper cadenas a veces y eso fue lo que bueno hasta ahora estoy satisfecho de esa parte cuál crees que son los principales problemas que se enfrenta alguien que llega a eeuu o dónde crees que la riega o cuáles son los problemas de que se regresen sabes qué consejo le darías a alguien que está llegando a eeuu pues mira yo creo que lo primero es este tomar las cosas serias me entiendes porque aquí como muchas personas tienen familia dicen no pues este el familiar te va a ayudar el familiar te va este echar la mano o dar información y eso o sea no te va a mentir por decirlo y confías y hay veces que hay tantas historias que la verdad es de que no es así me entiendes a veces vienes engañado y yo por ejemplo a mi familia digo sabes que le voy a eeuu es igual que aquí o sea te levantas temprano o sea ya empiezas a conocer a ver y dices bueno pues yo creo que sí para mí en lo personal fue lo mejor que pude haber hecho dentro de mis locuras porque pues yo honestamente yo no andaba y entonces pues es muy difícil de romper cadenas a veces y eso fue lo que bueno hasta ahora estoy satisfecho de esta parte cuál crees que son los principales problemas que se enfrenta alguien que llega a eeuu o dónde crees que la riega o cuáles son los problemas de que se regresen sabes qué consejo le darías a alguien que está llegando a eeuu pues mira yo creo que lo primero es este tomar las cosas serias me entiendes porque aquí como muchas personas tienen familia dices no pues este el familiar te va a ayudar el familiar te va este echar la mano o dar información y eso o sea no te va a mentir por decirlo y confías y hay veces que hay tantas historias que la verdad es de que no es así me entiendes a veces vienes engañado y yo por ejemplo a mi familia le digo sabes que le digo a eeuu es igual que aquí o sea te levantas temprano todos los días tienes que estar pues en chinga para allá y para acá y pues estar al pendiente de no dejar pagos porque pues todo tienes que pagar y entonces yo les decía a mis hermanas es que allá está no está fácil entonces cuando tú llegas o sea la verdad lo mejor es de que vengas si quieres venir la verdad tienes que venir dispuesto o sea dispuesto dispuesto a trabajar dispuesto a levantarte temprano dispuesto a dar mal comer a lo mejor lo estás haciendo igual que igual que allá está bien pero estás en otro país estás haciendo lo mejor con un propósito me entiendes pero es el consejo más que que si vienes que vengas realmente dispuesto a trabajar es trabajar a lo mejor hasta en tres trabajos entiendes para poder lograrlo ya que si no estás dispuesto que si no estás realmente mejor ni le entres al ruedo porque si está difícil y por eso muchas personas se regresan y había esta idea del sueño americano no de vente a hacer dinero estudios todavía realmente pasa o sea se puede venir a hacer dinero y regresar yo creo que yo creo que sí se puede o te come ya el sistema no yo mira yo creo que sí se puede pero hay dos cosas que tienes que tener bien presente una de ellas es de que por ejemplo si tú quieres venir a hacer dinero es venirte a encerrar a encarcelar haz de cuenta pocas palabras llegas si te encuentras tu trabajo de tu trabajo a la casa me entiendes y aquí por ejemplo santa maría no es muy grande y si no es necesario a lo mejor un 100% que traigas un carro me entiendes y puedes andar en la bicicleta anda en la bicicleta te queda a 10 minutos el trabajo bueno pues me voy en la bicicleta de mi trabajo otra vez llego y a mi caso y así todos los días todos los días puedes estar todos los días todos los días todos los días entonces qué sucede pues no tienes a lo mejor la preocupación entiendes si pagas rentas y pagas billes pero no es lo mismo como cuando ya tienes una familia me entiendes que lo que sucede que tienes que venir con tu familia y si quieres digamos tener una mejor calidad de vida pues si tienes que trabajar pero pues vivir solo quieres tener un carro pues ahora le va pero pues también igual tienes que seguir trabajando trabajar los dos el la mujer y el hombre en este caso porque solo es muy difícil un salario mínimo no cuánto estaría generando alguien que llega pues mira aquí ahorita un salario mínimo vienes estando entre los 17 dólares 7 dólares 17 dólares entonces 40 horas 40 horas dices tú bueno está bien pero eso eso alcanza para vivir vuelvo y repito o sea si tú vienes solo si tienes chance pues hasta a lo mejor de aventarte una chela no no hay broma pero al igual si tú quieres venir a generar o hacer dinero o sea eso no va a ser suficiente me entiendes otro trabajito me entiendes y pago aquí digamos por hacer una comparación tienes familia vas a pagar hasta 3 mil 2 mil 800 3 mil 500 dólares en renta nada más una familia pero si vienes solo que te gusta a lo mejor unos 800 mil dólares es mucho más barato no sea la comparación es mucha entonces perdón la diferencia es mucha entonces qué quiere decir que es depende cómo tú vengas ves y qué tan dispuesto estés a de verdad a sacrificar o sea si quieres hacer dinero es el trabajo la casa casa trabaja en los trabajos que más puedas pero enciérrate durante el más tiempo posible pero si realmente quieres tener pues esto que normalmente la gente presume que es la calidad de vida una casa un coche vestir bien pues en realidad no haces dinero solamente trabajas para pagar todo esto exactamente porque por ejemplo mira una casa a lo mejor no sé ahorita en méxico también son 30 años aquí es lo mismo 30 años pero vamos a ver la diferencia en una casa el precio de una casa en méxico aún al precio de una casa aquí ya lo hemos escuchado medio millón de dólares un millón de dólares 700 mil eso que es una área alejada así me entiendes o sea y tú digamos de dónde o sea de dónde vas a poder agarrar algo así cuando lo vas a poder pagar cuando tienes dos trabajos normalmente a qué hora empieza tu horario laboral vamos a poner lo que entras a las seis de la mañana y sales a las dos y media de la tarde ocho horas por entras al otro trabajo cuatro y media y hasta medianoche y te andas parando que a las cuatro de la mañana pues si vuelves a pararte a las cuatro de la mañana para entrar otra vez al trabajo ya tienes de descanso alrededor de cuatro no si una experiencia que yo imagínense entonces para cumplir el sueño americano al menos hay que tener dos empleos y trabajar más de 14 horas todos los días tuve hace muchos años yo quise comprar mi casa en ese tiempo entonces tenía un trabajo de que no había horario de entrada pero tampoco de salida sin embargo el trabajo te requería estar mucho tiempo ahí entonces qué era lo que pasaba de cuenta que yo entraba a las ocho de la mañana y salía dos tres de la mañana del otro día diario estamos hablando de diario ves así lo hice por dos años dos años y dice que causó en ti cómo te sentías hay varias cosas que bueno en lo que te estoy contando es una experiencia que yo pasé y fue una ilusión para mí porque a pesar de todo de digamos de todo lo que he vivido pasado a lo mejor de mi carácter o cómo soy pero yo me aguanté o sea yo me aguanté dije no si la voy a hacer y tengo que hacerlo y si quiero esto pues tengo que y lo logras y lo hice y lo logré pero cuando vete lo que sucedió en ese momento para comprar la casa yo ya estaba de cuenta un mes dije bueno es un mes ya empezamos y todo bla 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 este normalmente te piden el crédito tu récord cuánto es lo que esté lo que estás ganando en fin todos los detalles para comprar una casa y si estábamos digamos ya a punto de cerrar digamos el contrato lo que se tiene que hacer para obtener ya que te den las llaves y digamos que alrededor hace cuenta a mí ya me faltaba como un mes para cerrar el trato pero la compañía por la razón que tú quieras este empezó a descansar gente entonces este hace cuenta en un lapso como de unos 7 a 10 días la compañía cerró nos dio el aviso que iba a cerrar y yo les rogaba yo les decía en ese momento sabes que no me descansé mira no le hace que me des nada más cuatro horas nada más deja que cierre el trato de la casa con eso me conformo no no pasa nada es más no te cobró nada más que me tengas en la nómina no quisieron no quisieron y no puede no puedo no es cuando cerró y pues me dieron las gracias me entiendes este pues yo estaba ya sabrás decepcionado enojado o sea dije nunca voy a este a respetar a lo mejor un trabajo de esa manera porque era un trabajo donde la mayoría de la gente nunca aguantaba o sea es un trabajo donde no iba a aguantar la verdad y yo sí aguanté o sea aguanté los dos años muchas personas no aguantaba ni seis meses entonces por el horario por todo entonces no aguantaban pero sin embargo yo me tocó y pues lo hice y no se pudo y no se pudo yo en ese tiempo manejaba yo el montacarga era digamos mi posición en montacarga entonces me dijo el de bienes y raíces sabes que dice este pues consiguete un trabajo que sea de lo mismo no os andará como loco porque total que no 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 encontré ya no es de la noche a la mañana y no no pude no pude total que para no hacerte la larga de la decepción y todo pues nos fuimos a no sabes que no ya ya me lo gasté o sea obviamente si compré algunas cosas allá y todo pero pues el dinero se basa tú tienes ya papeles sí cómo los lograste conseguir pues mira este yo tuve la suerte la fortuna y pues yo creo que más la suerte yo me casé con una persona que ciudadana entonces este cambio tu vida a partir de ahí pues es que la verdad es de que a mí me han caído las cosas como digamos ese tipo de cosas me han caído así como muy como te digo como muy esperadas de repente entonces yo jamás la verdad yo a veces este digo ahorita es la primera vez que lo menciono que lo digo no que la gente me va a conocer la historia que yo tengo pero este por ejemplo jamás yo me imaginé que una persona como la que era mi esposa este se pueda fijar en una persona estudiada nacida aquí familia aquí no tenía ni carro ni estudios ni hablaba inglés ni nada o sea que le iba a ofrecer entonces la verdad yo no me la creí simplemente no me la creía sin embargo pues pasó o sea yo no lo hice ni de mala fe ni nada porque yo no quería los papeles es más ella misma me decía ves que te voy a meter los papeles porque no no y es que yo no quiero o sea no después después y así me la llevé hasta que tuve un problema en méxico con mi mamá se me enfermó vamos a arreglar los papeles y si en ese tiempo que duré ni seis meses y tu mamá está bien sí gracias a dios y gracias a dios y la fui a ver después de tres años ya fui entonces hace cuenta que yo fui todo y al momento de regresar porque mis hermanas me preguntaron y a poco te vas a regresar otra vez pues sí y cómo pues en el avión sí pero cómo le vas a hacer o qué no pues ya tengo mis papeles según aquí pues allá ya puedo pasar y toda la onda a poco así nada más pues sí entonces te digo yo no me la creía yo dije bueno agarré el avión las de cuenta llegué a los ángeles pasé aduana me preguntan los papeles ciudadano o residente no soy residente ni mis papeles no pasale pues al dar pues sabes tres cuatro cinco pasos te quedas bueno al menos a mí me pasó a mí me pasó de que me quedé parado no dije pues qué onda o sea o sea de verdad nada más así y así me pasó entonces ya después todo empezó a cambiar en cuanto hasta cómo te ve la gente a veces porque mucha gente este aquí a la fecha pues no saben que tengo documentos bien o que estoy arreglado bien sino que ya cuando me ven o pocas veces uso el facebook para eso y cuando voy eso pues no pongo tanta publicidad y a veces cuando la pongo pues si me llegan a preguntar oye a poco fue esta ya sí oye pero yo no sabía que tenía estos papeles no sí sí los tengo y así cuántas personas crees que aquí en eeuu que de manera ilegal anhelan regresar a méxico hubo pues miles millones yo creo que eso se ha hablado en los noticieros en lo personal muchas personas sí que anhelan regresar yo anhelo regresar para estar en mi lugar me entiendes o sea vivir allá y a lo mejor venir de visita aquí tú crees que genera problemas que las personas a veces estén tan alejados de su país que a lo mejor tienen lamentablemente fallecimiento de familiares y que no puedan salir de aquí pasen 25 años crees que van generando como cierto trauma o se van viendo afectadas imagínate de estar con tu familia tantos años y de repente no verlas es más desde que te subes al camión de que ya te vienes al mes donde vayas a venir ya no los vas a ver y si genera muchos problemas porque pues lo hemos visto aquí o sea te voy a contar una historia no estábamos trabajando y estaba preocupado un señor dice ya nos había dicho que se quería ir a méxico pero ese día en lo particular llegó y es que la verdad sí estoy bien preocupado pues quedó porque nos que pasó es que es que ya me dijo que si no me regreso pues que ya no responde nosotros como guasa como lo que tú quieras nos empezamos a reír no agarra sus maletas y váyase no porque va a perder todo y efectivamente se dio se fue a la semana porque pues yo imagino que también él a lo mejor lo pensó lo analizó dijo no pues la verdad es de que voy a perder todo porque también cuando pasa ese tipo de cosas las dos pero las dos partes sufren o sea de este lado quien se va y extraña a su familia a sus hijos su esposa sus papás y del otro lado pues los hijos enseñan al papá la esposa no la mamá o sal son una pareja una familia que se divide y que los dos lados están sufriendo al mismo tiempo y los hijos si aquí lo vemos cuando tienes digamos tu familia imagínate no tener a lo mejor en este caso tu papá que te quisiera corregir por decirlo de una manera y desde lejos no 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 le hayas a veces el a lo mejor como hijo vamos a ponernos en el lugar de un hijo no es que mi papá me regañó porque salí y está la otra y bla 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 pero pues él ni está aquí y digo los hijos porque a lo mejor me pongo ahorita en ese lugar porque dices tú bueno pues el hijo no sabe no tiene la experiencia no ha pasado no no sabe entonces lo dice nada más por decirlo pero eso le va a afectar al niño al muchacho lo que sea entonces ya cuando llegas a lo mejor a una cierta edad ya sea que a lo mejor que te casaste no lograste lo que tú querías a lo mejor tú tú como papá quisiste pagar escuelas quisiste dar lo mejor y todo pero llegas a que ya la hija se te casó que el hijo ya se fue que pasó esto que pasó lo otro sea infinidad de cosas entonces ya es y es un círculo social donde creo yo que ya se forma que no hay un de una base sobre todo porque no hay recuerdos juntos porque finalmente el dinero no lo es todo y muchas veces te pueden dar la mejor escuela te pueden dejar un coche pero el abrazo el te quiero el estar contigo jugando en el parque el pasar a pasar tiempo una película una fiesta pues no lo cambias por nada no y ahí es donde de pronto vemos que el dinero pues no lo es todo exactamente entonces hay cosas que el dinero no puede comprar y decir sabes que bueno me voy a ir de qué manera me voy a ir o para qué me voy a ir si estás solo bueno dices tú ok ahí nos vemos no estás solo pues órale va pero si ya tienes familia y luego si tienes hijos entonces si tú tienes digamos este la como te digo la ayuda de tus papás o tienes ya digamos cómo se podría decir este que en tu casa está completa y es esto bueno sabes que papá mamá este pues yo quiero ir a probar suerte no y pues voy a irme a los estados unidos quiero trabajar y a lo mejor no estudié pero pues yo quiero echarle ganas y bla 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 a lo mejor tus papás te sabes que pues bye hijo no te preocupes es muy distinto tú crees que antes era más fácil o ahora es más fácil llegar trabajar nunca ha sido fácil yo he escuchado muchas historias de personas que llegan recientemente que llegan de hace años y nadie la tuvo fácil un compañero de ahí del departamento que se quedó encerrado en un trailer por tres días y pues él ya pensó que se iba a morir ya dijo yo pensé que ya me iba a morir estamos hablando que él ya se vino pues yo creo que desde los setentas entonces cruzó así pues las historias que platican o que yo he escuchado y que me dicen sí sí o sea mucha gente sí batalló mucha gente igual de la misma manera a la fecha por te están cobrando una cantidad que dices tú no manches cómo voy a pagar tanto dinero que llegas te paras en la línea lo mejor y te ponen una una fotografía de alguien más lo que tú quieras sabes qué pasa si muy bien te puede decir el migrante ok o si está bien pásate o muy bien cuando cobran no son bueno mira ahorita lo que yo sé es siete mil hasta yo creo que 15 16 mil dólares depende cómo te traigan porque de 120 mil a casi 300 mil pesos mexicanos hay tarifa o sea ahora sí que hay este digamos por dónde quieres pasar no pues por el cerro no sé es tanto por dónde quieres pasar no es que por la línea absenta se está entonces también te ponen la tarifa y depende por dónde quieras pasar o qué tanto quieras sufrir no un día mi primo mi primo cruzó también por el cerro y un momento donde su mamá ya lo casi lo daba por muerto porque no se comunicaba o sea es que lo que son historias que pasan día con día a día con días miles de gentes miles de gente nosotros lo hemos visto ahora que gracias a dios de verdad le doy gracias a dios de poder estar de ir y venir y de que mis hijos estén bien pero muchas personas y yo les enseño a ellos es otra de las cosas que pasa mente que por ejemplo aquí la gente y en todos lados pero por ejemplo yo en lo personal si les enseño a mis hijos este digamos de dónde de dónde vengo de dónde somos me entiendes que qué hacemos o qué fuimos y lo han visto o sea este mi familia está en naucalpan tengo una hermana en naucalpan y mi mamá vive allá por nicolás romero y hemos ido para allá algo miren aquí yo soy yo soy esto me entiendo yo nací en en tacuba y en distrito federal pero este toda esa área pues ya la conoces me imagino te pito el centro y todo eso los he llevado y les digo ustedes anden aquí como nada o sea normal no pasa nada y así eso es lo que les he enseñado y si les gusta ir vamos esto el otro cotorreamos comemos hasta donde podamos y ya estuvo no pero si les enseño sea también toda esa parte de para que ellos vean también la diferencia o sea la diferencia de decir bueno ahorita pues a lo mejor ustedes no lo ven porque si estamos aquí en la casa podemos comer comprar lo que nosotros querramos me entiendes porque pues así vivimos allá pero lo mejor estando aquí entonces ustedes tienen que valorar realmente lo que tienen y lo que hacen porque pues si bien yo no tengo ni escuela no nací aquí no nada pues yo no quiero lo mismo para ustedes y esa es una de las partes por las cuales muchos nos quedamos me entiendes y los hijos y yo en lo personal yo de verdad que estoy digo sorprendido con mis hijos digo son unos muchachos yo creo que todos los papás al hagan a sus hijos pero pues para mí mis hijos realmente si me han respondido tal cual y son personas que a lo mejor no son igual que yo porque porque pues ya yo ya les di a lo mejor otra imagen pero al momento de ir allá al otro lado es donde me han preguntado ya porque aquí has estado aquí vivía si esto lo te gusta si bueno te gusta pero tú qué vas a hacer o sea digamos que tú te quieras venir para qué qué vas a hacer no o cómo vas a manejar aquí la situación viviendo entonces no no se dan una idea pero sin embargo ya como te digo ya lo valoran y todo o sea así ya te cambia todo te cambia todo chido eh estas son algunas de las historias que día con día se viven en los estados unidos algo que para muchos es muy normal y algo que para muchos no tienen idea de todo el sacrificio que se hace para poder tener esta calidad de vida que muchas veces nos plantean que es mucho mejor que nuestro país te leo en los comentarios si tú tienes alguna historia si has pasado algo traumático o si has conseguido este famoso sueño americano mientras tanto cuídate mucho yo soy Lalo Villar nos vemos en otro video bueno hasta acá llegó este video la verdad que me encantó felicidades a Lalo la verdad que sus videos son de alta calidad espero que les haya gustado este video si fue así los invito a que me regalen un like los quiero invitar también a que me apoyen suscribiéndose a mi canal y sobre todo los quiero invitar acá abajito que me escriban ustedes que piensan acerca de todo este video la verdad que yo creo que es una travesía bastante interesante pero como pudieron ver para muchos ha valido bastante la pena muchas gracias y nos vemos en un próximo video bye bye